¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiece la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbeme el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romano esa piensa! ¡Tacata! ¡Oye! Pa' la gente que le gusta el Tacata ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 ¡Que se ataca yo! ¡Que que basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacata ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Invento una cosa nueva al abajo! ¡Tacata bro! Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita con tu Tacata Dale mamacita Tacata Dale mamacita Tacata ¡Mira como dice mi Tacata! Que empiece la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Sube el volumen de ta-ka-ta Move tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empiece la fiesta, ta-ka-ta El diablo del peli Que este... Que se manda un cabo Nada, ni un... Ni un alquiler, había nadie No había nadie de nada Oye, nada más 22 grados, te digo Está criticando Mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verán, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo, que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Quien lo canta es de La Habana Ta-ta Ta-ka-ta Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta Dale, mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca-ta, 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 bro Taca-ta, 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 taca- Oh, oh, oh I see rainbows in the skies Baby, when you're close with me I know you are my shaggy We are gonna dance into the sea All I want is you, you're my shaggy Ever sing a girl that's so jolly All I want is you, you're my shaggy All I want is you, you're my shaggy I'll be there to hold you tight You and me, we are on fire My shaggy, you're my shaggy We are gonna dance into the sea All I want is you, you're my shaggy We are gonna dance into the sea All I want is you, you're my shaggy Ever sing a girl that's so jolly All I want is you, you're my shaggy I will take you higher I will take you higher I will take you higher You're my love, you're my shaggy If this was the last dance of the night Will you join me till the morning light Dance the night away cause it feels right You can't stop you, no You can't stop you, no You can't stop you, no 24-7, 365 a year And we know the end is near You can't stop me, no We rock it 24-7, crack on 365 We keep on going and going How new thing never dies Bring on the thong, carry on and rock a line You can't stop burning down We keep on going and going and going Till the break are gone Nothing can stop me, not even if the lights go on Paunting on my mind as you get my party on You can't stop burning down If this was the last dance of the night Will you join me till the morning light Dance the night away cause it feels right You can't stop me, no If this was the last dance of the night If this was the last dance of the night Will you join me till the morning light Dance the night away cause it feels right You can't stop me, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!